Muy buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estamos aquí a la reacción de Bizarrap Music Sessions número 24 en el cual contamos con la compañía de Dani, pero antes de comenzar chicos os voy a dejar un fragmento de promoción que hay actualmente activa en el canal así que si apoyáis mi contenido, etc, etc, no dudéis en pasaros por el link de la descripción y apoyar ese temita de unos compis que la verdad es que le dan mucha caña y bueno pues que es promoción, por lo tanto lo que buscamos es llegar al mayor número de gente posible que tú me estás haciendo, no duermo por la noche, la paso escribiendo Dicho esto, no me enrollo mucho más chicos, vamos a darle cañita al Bizarrap Music Sessions de Dani el Music Sessions número 24 ¡Go! La fuente de Bizarrap, siempre usando esta misma fuente Muy bien A ver que tal chicos Ya escuchamos un freestyle de Dani en Bizarrap que la verdad es que le da un montón de caña y a mí me pareció de lo mejorcito de lo mejorcito por lo tanto pues espero que este Music Sessions pues no sea menos Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Voy para el mar, miro cual quiero Me lo pruebo y me lo llevo No entendieron el juego Ya no hay trucos nuevos La ventaja fue clave pero no la vieron Ya no estoy para sumar amigos nuevos Ahora multiplico ceros Y me lo gasto en un vuelo Antes era un pobre infeliz Ahora no soy feliz Pero ya no soy pobre Eso está bien Eso está bien A ver Las bases Las bases Las bases Las bases de Bizarrap Como siempre Al nivel Basacas De la polla Increíbles Todas muy parecidas Muy Muy semejantes Entre sí Pero Pero muy buenas Muy buenas Antes era un pobre infeliz Y ahora no soy feliz Pero ya no soy pobre Eso que Antes era un pobre infeliz Infeliz Antes era un pobre infeliz Y ahora no soy feliz Pero ya no soy pobre Eso que hablaron de mí Creo que saben de mí Solamente mis nombres Cuidado con lo que me desean Que es probable que sea Lo que ustedes logren Se los llevo en la marea Ya están sin idea Encerrados en su moleta Yeah Equilibre Mi pregunta es ¿Por qué este hombre No saca música, tío? O sea Sí que es cierto que Que tiene canciones por ahí Pero Pero Es que no saca No saca música, tío Dani Mira Eh Dani Tal cual O sea Tiene Tiene Es que no tiene No tiene canciones, tío Yo creo que este hombre Si sacase canciones Bueno, mira Aquí hay una, creo Bueno, no es una sesión Yo creo que si sacase canciones, tío Estaría Este hombre Estaría 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 muy en el top Porque es que de verdad Que se le da Jodidamente bien Hace colaboraciones y tal Pero canciones propias No saca, tío No sé por qué Que bien se escucha el Marantz Es el micrófono Marantz Cómo se Cómo Es locura Es tremendo, tío Loco, cómo suena y otro Loco, cómo va y trescientos Si los likes son los tickets que cortan Entonces ustedes tocarían en estadios repletos Pero no es cierto Esto es music, no entretenimiento Este flow de películas de cine Que esos rappers se matan Buscándolo y no lo consiguen Me pongo el chaleco pa' que tiren Esos mismos hits Es muy bueno Es muy, es muy bueno Si os dais cuenta Algo que me llama mucho la atención De estos Bizarrap Music Sessions Es que lo que se hace Realmente famoso De estos Bizarrap Lo que se hace viral De estos Bizarrap Son los putos estribillos, tío Siempre se las apañan Para que todos los estribillos De los Bizarrap Music Sessions Peguen muchísimo Que tremendo, tío He de decir que no es el mejor que he escuchado De los Bizarrap Music Sessions Pero está muy bien De hecho, me gustó más El Freestyle De Dani En Bizarrap Dicho esto, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Ya sabéis que podéis darle a like Podéis suscribiros Y todas esas cositas Y nos vemos Pues muy pronto Muy prontito Nos vemos, chicos Un saludo Y ALT F4 Y ALT F4